Bien y vamos con nuestro primer informe ya que Defensoría del Pueblo realizó una inspección a varios centros de educación primaria tras las constantes quejas por excesivos cobros. Luego de recibir varias denuncias por el cobro excesivo en las matrículas de los principales centros educativos, la Defensoría del Pueblo llegó hasta una institución primaria Sagrado Corazón de Jesús, donde según los agraviados se les exige a los estudiantes un curso de nivelación para ingresar al primer grado. Están coheccionando para las matrículas a los niños de primer grado con el curso de sociabilización, nivelación. Luego de una charla con la directora del plantel, los comisionados encargados de la investigación señalaron que actuarían junto a la UGEL para erradicar el abuso en caso de comprobarse. No se pudo verificar el 100% de la existencia de estos cobros, la directora ha desmentido de forma tajante que la dirección está haciendo estos cobros. Por su parte, la Fiscalía de Prevención del Delito y la Policía de Seguridad del Estado hicieron lo propio en varios centros de primaria y secundaria, verificando de oficio la regularidad del proceso de matrícula. El personal de APAFA, todos los miembros de APAFA en las diversas instituciones sí están cobrando, los de APAFA. Ellos dicen que no condicionan, pero tienen que regularizarlo. Pero en algún modo están condicionando los de APAFA, ya no será la dirección, pero a través de APAFA están realizando algunos cobros. Luego que operativos anteriores sacaran a la luz el cobro de hasta 200 nuevos soles para el ingreso de los nuevos estudiantes, las autoridades recordaron a los padres de familia que la educación es gratuita. Está estipulado en nuestra Constitución el artículo 17 que el derecho a la educación es gratuita. De este modo, de encontrarse responsabilidad en los colegios, los casos serían viabilizados hacia otras fiscalías de acuerdo al delito. Mientras tanto, las autoridades elevarán sus informes a la UGEL y la Dirección Regional de Educación. Si algún padre es condicionado a la matrícula de su menor o hijo, puede personarse a las oficinas nuestras. No tenemos ningún requisito, no tenemos ningún formato, la atención es totalmente a todas las personas. Sea de forma verbal, escrita, estamos ya no a atenderlos.